El domingo 4 de junio se llevó a cabo la gran final del torneo de fútbol categoría libre que organizó la Alcaldía Municipal de Andalucía. Con la realización de este y otros eventos, el alcalde Wilson Pérez García cumple el objetivo de fomentar el deporte y la recreación en Andalucía. El certamen contó con la participación de 17 equipos y más de 400 deportistas con edades entre los 14 y 40 años, quienes durante cuatro meses disputaron cada fin de semana el título municipal. El otro año fuimos campeones y queríamos retener el título, pero lo real es que nos enfrentamos a un gran equipo y pues no se nos dio. La floresta está en pie para todos los torneos aquí en Andalucía. La gran final se llevó a cabo en el Estadio Municipal Daniel García Hernández con buena asistencia de aficionados y excelente organización, contando incluso con el arbitraje profesional del juez Luis Sánchez, quien garantizó la seriedad de los encuentros disputados. Ellos siempre se han distinguido por la organización y seriedad de los torneos y pues yo los felicito. La premiación incluyó 2.500.000 en efectivo distribuidos entre los cuatro primeros lugares e implementos deportivos. Al final el campeón fue Río Frío, subcampeón Club Deportivo Real Floresta, el tercero fue el Salto y el cuarto lugar lo ocupó la Roma. El goleador fue Luis Enrique Díaz Asprilla con 11 goles y la valla menos vencida Eduard Moreno, arquero del equipo del Salto.